Bueno, muchas gracias Sara Larraín por atendernos. Primero de todo le querría pedir que se presentara y que me dijera su nombre, su país de origen, la institución en la cual trabaja, un poquito así, una presentación cortita. Bueno, yo soy Sara Larraín, dirijo en Chile, en la Ciudad de Santiago, el programa Chile Sustentable. Es un programa de la sociedad civil o de los ciudadanos, de interés público, que trabajamos identificando los conflictos de sustentabilidad de la política pública en los conflictos territoriales y proponiendo políticas públicas y proyectos de ley para cambiar esta situación. Trabajamos en el área ambiental, principalmente, de políticas sobre recursos naturales, pero tenemos un posicionamiento y discusión teórica sobre temas de equidad, nosotros hemos cuestionado fuertemente, por ejemplo, la concepción de línea de pobreza y hemos elaborado una propuesta de línea de dignidad que incluye, obviamente, un parámetro de derechos en la sociedad y es frente a ello que chequeamos los niveles de inseguridad y de vulnerabilidad. Y en el área política, obviamente, también hemos desarrollado una propuesta de intervención o participación de las personas y las comunidades en las decisiones sobre su propio desarrollo. Eso a un nivel más teórico y a un nivel de práctica política y de incidencia en proyectos de ley preciso, más concentrado en el área de los recursos naturales. Muy bien. Ahora me gustaría que me explicara un poquito el proceso de privatización en Chile y también qué situaciones de justicia social y ambiental ha creado este proceso. Bueno, Chile es un país que tuvo un cambio brutal en las leyes sectoriales sobre recursos naturales o sobre cuáles son las reglas del juego para gestionar el patrimonio ambiental del país, que es nuestro territorio. Durante el periodo militar hubo una revisión completa del marco jurídico sobre los bienes públicos, los bienes públicos vinculados al agua, recursos mineros, forestales, biodiversidad, etc. Y hubo un cambio completo de las reglas del juego, de cómo se manejan, se gestionan y se utilizan los recursos naturales. Entre el periodo del año 1980 y el año 1990, donde es la transición, nosotros tuvimos prácticamente un cambio completo de las leyes sectoriales. Tuvimos un nuevo código de agua, un nuevo código minero, una ley forestal inicialmente. Posteriormente se inició con una serie de leyes en el ámbito social, una ley vinculada al trabajo, la ley laboral, la ley de previsión, etc. Y finalmente con un cambio constitucional que claramente dejó cristalizado aquello en un nivel legal mayor, lo que ha hecho muy difícil durante la transición democrática cambiar estas reglas del juego. Ahora, todas esas leyes han generado particularmente el código de agua y el código minero, uno del año 81, el minero del año 82, generaron una enorme distorsión democrática sobre la gestión de los recursos desde la perspectiva de derechos y la perspectiva de un Estado democrático. El código de agua, por ejemplo, de 1981 generó una posibilidad de separar la tierra del agua con el objeto de poder ingresar el agua en una forma distinta al mercado y por lo tanto establecer un tipo de régimen de mercado y de transacciones distintas para la tierra y para el agua con el argumento de la eficiencia económica del uso de los recursos y fruto de ello hubo un proceso brutal de solicitud del sector privado de los derechos de agua y obviamente una concentración de la propiedad de esto en forma gratuita y a perpetuidad a sectores económicos que ya tenían mucha tierra, por ejemplo, que ya eran dueños importantes de proyectos mineros o de proyectos industriales, lo que obviamente fue un proceso que facilitó la apropiación por parte de unos pocos de un bien definido como bien nacional de uso público o como patrimonio común. El código genera un sistema además que una vez que el Estado entrega estos derechos de agua a los particulares hay un artículo en la Constitución que es el 18 número 27 en el cual reconoce que esa propiedad es una propiedad privada sobre el recurso lo que establece que el derecho de agua se inscribe en la cuenta del patrimonio personal o institucional de la empresa y obviamente la gestión posterior es o poseerlo y utilizarlo económicamente o bien especular con los derechos de agua en el mercado como cualquier bien de capital. En el tema de los derechos de agua para hidroelectricidad se generó una concentración brutal porque inicialmente fueron derechos de agua del Estado que montó el sistema de electrificación del país pero posteriormente también durante el periodo militar se privatizó la empresa y se privatizó con los derechos de agua. Entonces hoy día tenemos una distorsión brutal en la cual prácticamente todos los derechos de agua del país están asignados en propiedad, propiedad definida como perpetua, es decir sin fin, sin límite con prácticamente sin condiciones de requisitos sociales y además en una segunda fase con un proceso de transnacionalización de las propiedad de estos recursos, particularmente para empresas españolas, yo diría en este momento en el caso de Chile, española, francesa, italiana, orientada tanto al uso en los servicios sanitarios, es decir agua potable o bien hacia energía. Y en una tercera fase una expoliación de estos mismos recursos y una apropiación de ellos por parte de las empresas mineras dejando sin recursos hídricos a las comunidades, particularmente en la zona más desértica del país en la región de Atacama y en la zona de Andofagasta generando una enorme destrucción de las economías locales en la medida en que obviamente han quedado sin agua o con menos agua para poder seguir con su desarrollo local o bien generando una degradación ambiental en las vegas, en los bufedales de altura lo que ha impedido la ganadería tradicional del cual vivían estas comunidades a tal nivel y a tal escala que se le ha llamado a este proceso el proceso de holocausto al progreso. Entonces yo diría que hoy día en Chile estamos en momentos de prácticamente culminado este proceso de privatización y de apropiación privada de los recursos hídricos con una situación crítica que implica que varios ríos están totalmente agotados, secos. Tenemos comunidades que están tomando agua de camiones diariamente sin poder tener agua para la bebida y tenemos además que el Estado entregó más agua de la que existe físicamente. Por lo tanto estamos enfrentando una situación de enorme conflictividad desde el norte hacia el sur. La diferencia es quienes se confrontan. En el norte son las mineras y las comunidades, en el centro las mineras y la agricultura, en el sur las mineras con las hidroeléctricas o las celulosas, pero la verdad es que hay una tremenda tensión entre el modelo de desarrollo exportador y sus insumos hídricos y las posibilidades del desarrollo local, lo que implica un problema real de gobernabilidad política y por lo tanto la urgencia de cambiar un código de agua o unas reglas del juego que son exactamente las que han generado estos problemas. Muy bien. Ahora me gustaría saber, ya que hemos empezado a hablar de cambios, ¿qué iniciativas y también qué actores están involucrados en este proceso de cambios? ¿Y ha empezado? ¿Qué propuestas tienen en este sentido? La ilegitimidad de las propuestas de ley durante el periodo militar, la falta de democracia en el establecimiento del código de aguas o de mineros, debido a que fueron escritas en un momento donde no había Congreso Nacional y en un momento donde además estaban proscritos los partidos políticos, implica que estos códigos se escribieron entre cuatro paredes y que los firmó la Junta de Gobierno Militar de turno. Y eso explica por qué generaron lo que generaron, porque nunca hubo una discusión política sobre la herramienta, digamos, propiamente tal. Entonces, ese proceso ilegítimo de este marco jurídico ha sido cuestionado durante todo el periodo de transición y si nosotros vemos en Chile los proyectos de reforma al código de aguas están prácticamente en el segundo año de transición, del año 92. Y desde el año 92 hasta el año 2009 tenemos proyectos de muchos parlamentarios y tenemos una pequeña reforma correctiva en el año 2005. Sin embargo, nunca llegaron a cambiar lo que realmente se necesita cambiar y en los últimos cuatro años, desde la sociedad civil particularmente, hemos logrado conformar una coordinadora nacional de defensa del agua y de la vida donde están prácticamente la mayor parte de las comunidades en conflicto, pero también organizaciones de iglesia. Hay un conjunto de prácticamente cuatro o cinco bispos y organizaciones eclesiásticas de alto nivel. Están los sindicatos de las empresas sanitarias privadas, están las asociaciones de agua potable rural, es decir, es una red bastante amplia que hemos empezado a trabajar o empezamos a trabajar en un proceso de cambios estructurales del código y logramos que durante el gobierno de Bachelet se diseñara en conjunto con el gobierno un proyecto de reforma constitucional para establecer nuevamente el agua como un bien nacional de uso público a nivel constitucional y a través de eso permitir desmontar el código de agua de 1981. Esa propuesta de reforma constitucional finalmente, el gobierno de Bachelet la envió al Congreso en enero de este año, de 2010. Logramos con dificultad, pero logramos aprobarla en la Comisión de Agricultura y la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara. Sin embargo, cuando íbamos a pasar a la sala de la Cámara hubo el cambio de gobierno hacia un gobierno de derecha, lo que implica primero que no hay un apoyo del Ejecutivo a ese proyecto, pero al mismo tiempo sí por interés parlamentario logramos ponerlo en la sala, por las mayorías que se requieren para los cambios constitucionales no alcanzamos a tener la cantidad de votos. Por lo tanto, en este momento hemos decidido en conjunto con el sector político dejar esto congelado y más bien ir con el mismo grupo de organizaciones y parlamentarios hacia un proceso de cambio en el código de agua que nos permite estos cuatro años hacer algunos mejoramientos y retomar una reforma estructural en un periodo político más proclive a este tipo de ideas. Sin embargo, además de esta línea de trabajo, nosotros como Chile Sustentable, en conjunto con algunas organizaciones, hemos decidido simultáneamente apoyar a las instancias que aún tienen una gestión democrática y pública del agua. Y en ese sentido hemos iniciado el trabajo en conjunto con una asociación de agua potable rural que tiene 1.500 asociaciones de agua potable a través del país y estamos trabajando en un proceso de sistematización de las experiencias, ver cuáles son los modelos, dónde hay problemas, cómo mejorarlos, dónde están funcionando bien, dónde hay que fortalecerlos y generar un bloque de organizaciones de agua potable rural pública o pública comunitaria que estén muy fortalecidos y que nosotros podamos presentar como una alternativa al sistema privado en dos sentidos. Uno, prevenir los peligros de que sean fagocitadas por el sistema privado que es el que hoy día domina las grandes ciudades. Y segundo, también empezar a presentar como alternativas de gestión pública que llegado el momento de recuperación de lo privado nosotros podamos tener algunos modelos de gestión que mostrar. Entonces estamos en estas dos vías. Una, diseño de política pública y lobby y trabajo en conjunto con los políticos para los cambios y las reformas legales. Y dos, fortalecimiento de procesos y de actores con el objeto de reforzar en la realidad los mismos objetivos que queremos lograr a través del cambio de las reglas del juego. Muy bien. Y ahora también me gustaría que nos comentara en este marco que nos estaba explicando qué papel cree que deberían tener los académicos. Cómo se pueden apoyar o crear alianzas con este movimiento que se está creando. Bueno, para nosotros ha sido una muy buena noticia y una alegría y un factor de esperanza importante conocer esta red. ¿Por qué? Porque de una u otra forma en los movimientos sociales o las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de justicia ambiental o los grupos que han trabajado en ecología política o en política desde el enfoque de la perspectiva de derechos. No hemos tenido muchas veces un apoyo técnico-científico necesario para acelerar los procesos de cambio político. Y al mismo tiempo no han existido espacios amplios de coordinación entre movimientos sociales como sindicatos, movimientos sociales, comunidades indígenas y académicas. Y los retos que enfrentamos frente a políticas neoliberales globalizadas implica una rearticulación social donde la inteligencia tiene que unirse a la acción política. Y para eso es absolutamente fundamental modelo. Multidisciplinarios donde en términos sociales incluyan la totalidad de los actores. Todos nos necesitamos. El sector académico nos necesita para democratizar la producción de conocimiento. Y al mismo tiempo necesitamos esta inteligencia para acelerar los procesos de recuperación social. Entonces, hoy día esta red me parece muy original y tal vez es una de las redes de vanguardia en el sentido de que responde a los desafíos políticos de enfrentar esta globalización neoliberal que no solamente está erosionando el planeta, sino que también está erosionando las comunidades y la sociedad en su conjunto. Muy bien, muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros nuestra experiencia. que nos están ya...